Rikki Malti, Nicky Jams, FNICK Dame solo una vez, solo quiero otra vez Te juro me marcho después, no pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés Vous, vous, voulez, vous cruchez, mon amor, dites-moi C'est moi qui a peu de partir de moi Il faut te oublier, je te dirai au revoir Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loca, loco, loco, loco Loco, 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 loco Oye, no es que no quiera hablar De ti me tengo que escapar Agonizo, poco a poco, descontrolado Por más que no quiera, tengo que marchar Yo con fuego no quiero jugar Pero sigo a tu lado Vivo pensando en ti Dicen que estoy muy mal Por más que trato no me puedo alejar Camino por ahí como un loco mental Me tienes loco, muy loco Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós, te vuelve loco Es la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Si, su vecino Vivo pensando en ti Dicen que estoy muy mal Por más que trate no me puedo alejar Camino por ahí como un loco mental Me tienes loco, muy loco, muy mal Adiós, te tengo que decir adiós Estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós, te tengo que decir adiós Te estoy volviendo loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós, adiós, adiós Te tengo que decir adiós Adiós, adiós, adiós Que novela Adiós, adiós 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 Adiós